El Ibi dejo afuera el pulizanete, el de un gran Dame tu mambo, pupi, dame tu mambo Tu mambo, pupi, hagamos vaquita para que Pupi Sanetti pueda viajar en un día Sudáfrica, dos días De Pupi Sanetti Pupi Sanetti Viajará el mundial con lo que vengo, le quitaremos Manda 0800 Pupi Ocho, 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 ocho Pupi Sanetti Viajará el concha de tu madre que te va a hacer Manda 0800 Pupi Manda 0800 Pupi El Pupi tiene una fundación Y ayuda a los chochabos que están en la calle Le das lideros un duco y a veces vendrás Le pones también Que grande el pulizanete, que grande el pulizanete Hagamos una banda para que Pupi Sanetti Viajará el mundial Que grande el pulizanete Que grande el pulizanete Que grande el pulizanete Algo a la cabrosa que te atrever ¡Gracias! 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 El bosque es tropical de Ganser en Melder en...